Esta semana el CrossFit en 60 segundos Ahora para estar en la onda ya no se va al gimnasio Tienes que ir al CrossFit, que es igual pero con menos cosas y más caro Son clases que duran una hora pero se te hace más largo que ir de la Coruña Cádiz en un 600 en agosto y sin aire acondicionado Aquello empieza y en los 10 minutos tú ya no puedes ni respirar Y cuando crees que ha terminado resulta que hay calentamiento nada más Tienes que ser bilingüe porque los ejercicios los dicen en inglés y claro, igual no te enteras Pulsar, push press, pull up, que a mi la mayoría me suena a nombres de sujetador Tienes que estar moviendo ruedas de tractor, que tú dices mira ya más seguro que esto viene una grúa y nos ahorramos de lomarnos todos Vamos digo yo, o lo de subir por la cuerda esa que es dificilísimo Si al menos te presionan arriba un donut de chocolate o un bocadillo de bacon para amortiguarte pues bueno La verdad que es entretenido porque los ejercicios son muy variaditos Faltar a la comba, subirse a un cajón de madera, hacer el pino, vamos que falta una vaquilla y aquello sea el Grand Prix La verdad es que está muy bien y si consigues sobrevivir a las agujetas de la primera semana creo que te pones muy en forma El que siempre está en forma es Lowi porque puedes seguir navegando sin costa adicional cuando te quedas sin datos Lowi, así de simple